¡Viva por ti, chiquitito! Con seguimiento Es cierto que te quiero, mamá Así es Así es Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido el que tú quieres Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer, te quiero más No esperes que un día te traicione De fin, nunca te ves sin duda Te juro que nomás a ti te quiero Que nomás a ti te quiero Y solte yo nada más ¡Quiero que sí, mamacita! ¡Viva por ti, chiquitito! ¡Viva por ti, chiquitito! ¡Lindo! Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida Y tú quiero que te regalas Tú eres el amor que yo he soñado Así no, mire y tú quieres Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer, te quiero más Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer, te quiero más Tú eres el amor de mis amores Los amores, los amores, los amores Los amores, los amores Los amores, los amores Con mucho gusto, con placer Así no, ya no, ya no